Mejores amigos El nombre del juego es Patea como yo Bien, 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 bien A esto le llamo el Mega Roque de la Papa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ahhh! ¡Es mi turno! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Juguemos a superhéroes! ¡Sí, sí, sí! ¡Hombre Jambo! ¡Y hombre cómplice! ¡Listos para la acción! ¡Sándwich monstruo! ¡Ataca! ¡Ahhh! ¡Primer paso! ¡Neosolita! De tanto jugar ya me dio hambre Es tan divertido que yo no tengo hambre Después de comer, ¿quieres hacer un gusano? ¡Somos gusanos gigantes! ¡Ah! ¡Que se mueven, corren, arrastran, se brincan y giran por todo el lugar! ¡Hace el sonido fuerte de gusanos! ¡Lambo, llambo, llambo, llambo! ¡Ja, ja, 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 ¡Gracias!